Hola amigos, cuando estamos en la búsqueda de nuestro próximo vehículo siempre soñamos con un coche nuevo 0 kilómetros, pero muchas veces cuando miramos los precios y lo costosos que están los autos nuevos nos excepcionamos un poco y más cuando lo que se quiere es una camioneta que son de lo más caras, por eso muchas veces la mejor idea es voltear a ver en el mercado de los vehículos usados, donde podemos encontrar camionetas a muy buenos precios, de buena calidad de equipamiento y sistemas de seguridad competitivos, algunas muy duraderas y confiables, aunque no todas las camionetas usadas cumplen con estas cosas, hay muchísimas que son más latosas que los del banco con sus promociones, si quieres saber cuáles son esas SUVs usadas poco recomendables te dejamos una tarjetita para que vayas a ver nuestro video sobre el tema, en este video nos enfocaremos en cuáles son las mejores opciones de SUVs usadas que puedes comprar, por eso si buscas un SUV con mecánica confiable y que no tengas que visitar al mecánico cada hora, sin gastar tanto tienes que tomar en cuenta las opciones que te daremos a continuación, porque además de ahorrar un buen dinero comparando las colas nuevas son SUVs que tienen un valor de reventa decente, pues son muy valoradas y buscadas en el mercado de autos usados, sin más que decir vamos a ver el top de las mejores SUVs usadas a compra en el 2021, yo soy Rick, esto es automotor y arrancamos Mazda CX-5, la SUV de Mazda es una de las consentidas por varias razones, la podemos encontrar con dos motorizaciones, el 4 cilindros 2 litros 155 caballos de fuerza o el otro 2.5 litros 186 caballos de fuerza Skyactiv, este modelo comercializado desde el 2013 hasta el 2017 es la primera generación de dicha camioneta, una de las SUVs más buscadas desde que llegó al mercado, por tener buen diseño, atractivo, deportivo, materiales de construcción de buena calidad, además tiene un gran manejo, las sensaciones son muy buenas, con cualquiera de sus motores tendremos reacciones dinámicas, se siente la potencia del motor, sobre todo con el 2.5 litros, es confiable para viajes largos, la calidad de marcha es destacada con buena insonorización de la cabina, seguimos con el equipamiento, en sus versiones más costosas ya contaba con pantalla de 7 pulgadas, freno de mano electrónico, cámara de reversa, aire acondicionado de doble zona, volante y asientos forrados en piel, además de faros LED entre lo destacado, el interior y los materiales de construcción son de buen armado, refinados, eso sí, difíciles de mantener en buenas condiciones, no son tan duraderos, y aunque no es la más amplia, es cómoda, agregamos los buenos sistemas de seguridad, 6 bolsas de aire, frenos de discos con ABS, control de estabilidad de tracción, esto entre lo destacado, la Mazda, es recomendable por tener buen equipamiento, buenas reacciones, sensaciones de manejo dinámicas, diseño atractivo, materiales refinados y precios competitivos, es buena opción en el mercado de las camionetas usadas. Honda Pilot, un SUV muy bueno en el mercado de los vehículos usados, es el producto de Honda, ha demostrado tener muy buena resistencia con el paso de los años, la puedes encontrar en muy buenas condiciones con unos 10 años de antigüedad, es confiable, durable, con materiales resistentes, con motor V6 la mayoría de las veces, la recomendamos por tener buena relación costo-beneficio, además destaca en apartados como el espacio interior, tiene muchísimo espacio para llevar cómodamente a toda la familia, incluida la mascota y hasta la suegra, con capacidad hasta para 8 pasajeros. Si vamos al equipamiento, es bueno para esos años, asientos forrados en piel, volante multifuncional, aire acondicionado de triple zona, conexiones para dispositivos de infoentretenimiento, vidrios, seguros eléctricos, entre lo destacado. En las grandes urbes se desempeña bien, sorteando topes y cráteres lunares con aplomo, eso sí, por su tamaño no es fácil encontrar donde estacionarla. Tiene buenos sistemas de seguridad para esos años, 6 bolsas de aire, frenos ABS, con una buena estructura contra impactos. Seguimos con su excelente reputación, cuando hablamos de durabilidad y confianza, a mediano plazo, con buena calidad de marcha, al estar bien ensamblada, sin ruidos raros o que algo ande flojo. Por todas estas razones, si buscas una SUV con buen espacio interior, buena capacidad de carga, excelente duración y confianza, además de gran valor de reventa, la Pilot debe estar en tu lista. Toyota Highlander La marca nipona nos vuelve a traer otra de sus SUVs con poderío y resistencia, si quieres una camioneta de gran tamaño para hacer viajes con comodidad y llevar a toda la familia, la Highlander debería de estar en tu radar. Desde el 2008 hasta el 2019 fue el mismo producto, así que es recomendable en todo este tiempo con un motor V6 muy potente, que mueve esta mole con soltura, claro, no es veloz, pero las prestaciones off-rof están garantizadas. Además, en ambientes urbanos se muestra poderosa, los topes y baches no la harán ni cosquillas, con calidad de marcha confortable. Cuenta con buen equipamiento, sistemas de entretenimiento para todos los pasajeros, aire acondicionado hasta de triple zona, volante forrado en piel, igual que los asientos, cámara de reversa, entre otros. Seguimos con la seguridad, con una buena estructura, saliendo bien calificada en pruebas de impactos, bolsas de aire para todos los pasajeros y no podíamos olvidar el anclaje Isofix para la silla de tu bendición. Los materiales de construcción son sólidos, de gran calidad y armado. Al pasar de los años ha demostrado tener resistencia como pocas. Pasarán años y años antes de que la Highlander comience a tener problemitas. Es prácticamente indestructible. Su durabilidad y confianza están más que demostrados. Si a esto le agregamos su gran valor de reventa, muy buscada y valorada en el mercado de los autos usados. Por todas estas razones, sin duda la Highlander debe de ser tomada muy en cuenta si buscas una camioneta usada. Toyota RAV4 Sin duda, no hay productos más confiables duraderos con excelente armado que los Toyota. Y la RAV4 cumple con todo esto a la perfección. Es recomendable desde el 2013. Es sólida, poderosa para la vida cotidiana. Un tanque todoterreno. Generación tras generación ha demostrado una y otra vez la confianza que podemos tener en ella. Rara vez verás alguna RAV4 al lado del camino descompuesta. Nunca te dejará tirado. Lleva un motor, 4 cilindros, 2.5 litros, caja automática de 6 cambios. La fiabilidad de sus motores está asegurada. No tendrás fallas mayores, aún con muchos kilómetros recorridos. Claro, tampoco es Superman. Puede tener fallitas, pero serán menores o fáciles de reparar. Seguimos con su buen manejo, tanto para ciudad como para carretera. Si le encuentras con tracción en las 4 ruedas, las sensaciones soft rough serán una delicia en la RAV4. A esto le agregamos la buena construcción, materiales de mucha duración, de batalla. También cuenta con buen espacio interior, equipamiento competitivo, con volante multifuncional, aire acondicionado, pizona, asientos forrados en piel, vidrios y seguros eléctricos, entre lo destacado. En seguridad viene completa para sus años, 6 bolsas de aire, frenos ABS, control de tracción y anclaje isofix para la silla de tu retoño. Si a esto le sumamos que al ser muy buscada como producto usado, tiene muy buen valor de reventa. No tendrás problemas cuando la quieras vender. Por todo esto, la RAV4 es una de las mejores opciones a tomar en cuenta si buscas una SUV usada. Honda CR-V. La SUV Nippona es una de las mejores opciones como vehículo usado, ya que es práctica de buen manejo al contar con un motor 4 cilindros 2.4 litros para sus versiones del 2012 al 2016. Con buenas sensaciones tras el volante, refinada, con poder para pasar esos cráteres lunares y topes que nos vayamos encontrando en el camino. Tiene potencia cuando necesitamos galleta para rebases, con comodidad para viajes largos, gran aplomo y refinamiento. Con un buen espacio interior, todos los ocupantes irán a sus anchas. También contaba con buen equipamiento. Algunas versiones ya incluían cámara de reversa, pantalla para el infoentretenimiento, aire acondicionado de doble zona, volante multifuncional y asientos forrados en piel entre lo destacado. Otro punto importante de la CR-V es la gran confianza y duración que ha demostrado año tras año. No solo en el tren motriz, que es de gran calidad, difícil que sufra alguna avería grave o te deje tirado a media carretera, sino porque también tiene gran duración por su armado, que es muy bueno, sólida como pocas, con materiales resistentes en el interior y duraderos en el exterior. La seguridad es buena para sus años. Seis bolsas de aire, frenos de discos con ABS, control de tracción, una estructura estable ante un choque, cinturones de seguridad de 3 puntos y anclaje Isofix para tu bendición. Si quieres un vehículo Honda usado, que sea de buena calidad, resistente, duradero, con excelente valor de reventa y optas por la CR-V, será una gran elección. Bueno banda, hasta aquí con el video. ¿Creen que nos faltó incluir alguna? ¿Cuál se comprarían? ¿Cuál les parece la mejor opción? Si tienen dudas o sugerencias, déjenos saberlas en los comentarios, ya saben, aquí sí los leemos y los respondemos. Si te gustó el video, no olvides darle like, compartirlo y suscribirte para ser parte de la banda automotor. Muchas gracias por vernos, hasta la próxima, saludos.